Música Dos heridos y cuantiosos daños materiales han sido provocados por un ataque incendiario contra el santuario benedictino de Tabga, en Galilea. San Antonio, patrón principal de la custodia de Tierra Santa, se recordó el 13 de junio en Jerusalén y Jaffa por los frailes y muchos fieles. Un grupo de jóvenes de Turín y Palestina han participado en el proyecto Bethlehem Smart Water, promovido por la Red de Ayuntamientos por la Paz. Un año después de su desaparición, un libro y diferentes voces recuerdan al franciscano Pietro Casvalder, por 35 años de servicio a Tierra Santa. Un acto violento llevado a cabo por individuos intolerantes y sin escrúpulos, que dañan la imagen de Tierra Santa, ofendiendo a los cristianos de la Tierra y de la Iglesia Católica en su conjunto. Esta es la denuncia de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa, después del grave incendio acaecido en la noche del miércoles 17 al jueves 18 de junio, en el monasterio benedictino de Tabga, en el lago de Tiberiades, en Galilea. Según las primeras pesquisas, el santuario, visitado cada año por miles de peregrinos de todo el mundo, porque recuerda el milagro de la multiplicación de los panes y los peces por parte de Jesús, habría sido atacado por desconocidos, que prendieron fuego al lugar, afectando especialmente al claustro y locales adyacentes, donde incluso se ha desplomado el techo. En el lugar trabajaron durante horas los bomberos para extinguir las llamas. Todos aquí exigen una forma de inteligencia que reaccione a todo esto, porque hasta que no haya suficiente, no se comprenderá que hace falta poner fin a este tipo de ataques. Trataremos de responder a todo esto de manera cristiana, es decir, con sentimientos de perdón, amor y compasión, porque la esencia de las religiones es amor y compasión, nunca odio. Dos personas, un monje y una voluntaria alemana, fueron llevados al hospital a causa de una intoxicación por el humo que respiraron. En cuanto a las pérdidas materiales, se habla de millones de shekels de daños. Como veis, gran parte del atrio frente a la iglesia no se puede utilizar, y creo que habrá que reconstruirlo todo. Después del incendio sobre un muro del convento, se encontró un escrito en hebreo, tromado de una oración en la que se pida a Dios que destruya a los adoradores de los ídolos. Si los ordinarios católicos hablan de un gesto que perjudica a la coexistencia de las comunidades religiosas del país, que deben luchar juntas contra este tipo de manifestaciones de extremismo al lugar del incendio, ha llegado la solidaridad de autoridades civiles, representantes de las iglesias de Tierra Santa y representantes de las comunidades islámica, judía y drusa. Entrar en un lugar sagrado de noche, quemar los locales y hacer pintadas, quemar los libros sagrados, estos actos dejan una sensación de amargura en todos nosotros. Esperamos que el gobierno tome las medidas justas para restituir la seguridad y la esperanza a todas las iglesias. Es un ataque contra todo. Somos un solo cuerpo y debemos vivir en la caridad y comprensión. Condenamos estos actos violentos y unimos nuestra voz al resto. Desde el momento que los ataques se han vuelto numerosos, se necesita educar a las jóvenes generaciones, a fin de que puedan rectificar para entender quién instruye a esta gente de esta manera y les instiga a esta cultura. Queremos apoyar a los monjes del convento para que tengan la posibilidad de reconstruir y de ir adelante en su empeño con el objetivo de la paz. Al igual que cualquier religión, conserva y protege sus cosas sagradas y evita dañarlas. Así, cada religión debe evitar dañar o atacar los elementos sagrados de las otras religiones. El número de incidentes que afectan a instituciones religiosas en estos países es alto y es algo que la mayoría de personas de este país no debe ni puede aceptar. El de esta semana no es un episodio aislado. En abril de 2014, un grupo de adolescentes vestidos a la manera de judíos ortodoxos profanó y lanzó piedras contra las cruces en el mismo santuario y ha habido episodios de incendios y escritos blasfemos en otras partes de Tierra Santa. La invitación de la Asamblea de Ordinarios Católicos, como ya ha aparecido en diversos medios de comunicación en estos días, es intervenir con firmeza para que las escuelas religiosas se eduquen en la tolerancia y la coexistencia. Una fiesta llena de colores, música y manifestaciones de fe, en honor de uno de los santos más conocidos en todo el mundo. Cada año, el 13 de junio, la custodia de Tierra Santa celebra la fiesta de San Antonio de Padua, su patrono y protector, con especial solemnidad. Las crónicas de la custodia hablan de una ininterrumpida devoción hacia el santo de origen portugués. En 1920, San Antonio fue elegido como patrón particular y protector de la custodia. En Jerusalén, la misa solemne fue presidida por el custodio de Tierra Santa, el padre Pierre Batista Pizzabala, con la participación de fieles locales, junto a decenas de sacerdotes. La santidad es atemporal. No es otro que dar un testimonio visible de Dios en medio de los hombres. Y esto es siempre actual, en todos los tiempos. San Antonio, de manera particular, es un santo muy popular, que recibe gran devoción y apego. La presencia de San Antonio se vive también en este sentido. San Antonio es un gran ayudo también en este sentido. En la celebración participaron también los representantes de las diferentes comunidades cristianas de Jerusalén. Una expresión de ecumenismo vivido en esta tierra, que llega en los días en los que el Papa Francisco habló de la posibilidad de fijar una fecha única para la Pascua, precisamente para favorecer la unidad entre las iglesias. El diálogo ecuménico aquí en Jerusalén es una realidad antigua, porque no vivimos juntos para siempre. El diálogo ecuménico no es un diálogo teológico, sino que tiene que ver con la vida diaria, con problemas más pastorales que teológicos. Y el problema de la fecha de la Pascua es un problema vivo, en la carne de la comunidad desde hace tiempo. Deseo que se pueda llegar a un acuerdo completo sobre este tema. Y estoy seguro de que cuando haya este acuerdo en Jerusalén, lo habrá en todo el mundo. En la tarde de la misma jornada, hubo una segunda manifestación de devoción popular a San Antonio, en la antigua Jaffa, junto a Tel Aviv. La procesión por las calles de la ciudad contó con la presencia de las diferentes comunidades de inmigrantes que viven en Tierra Santa. Es verdaderamente un santo bueno. Hizo muchos milagros por nosotros. Muchos indios son devotos de San Antonio. Cada martes hacemos una novena a San Antonio. La gente es devota a San Antonio y él ha hecho muchos milagros por nosotros. San Antonio es uno de los santos más importantes de la iglesia local. Lo conocemos bien y hemos leído mucho de él. Y cuando vinimos aquí, tuvimos la gran suerte de que la parroquia estaba dedicada a su nombre. Es por ello que hoy estamos muy contentos con esta celebración. 13 chicos y chicas de la provincia de Turín y 13 chicos de la zona de Belén, Betjala y Betzajur que pueden tener en común el tema del agua. Importante en Italia, sobre todo después del referéndum sobre el agua pública de 2011 y fundamental en Palestina, a través del problema endémico de la falta de agua. Por ello, junto a una intervención de ayuda y de intervenciones técnicas sobre el sistema hídrico de la cuenca de Belén, la red Ayuntamientos por la Paz de la provincia de Turín impulsó el intercambio entre jóvenes Bethlehem Smart Water. El proyecto comenzó en Italia en octubre. Tuvo un primer momento de investigación y de estudios sobre lo que es el agua, su uso y su gestión en Italia. Y después se trabajó con grupos de palestinos. Obviamente tenemos dos puntos de vista diferentes y una vivencia muy diferente sobre este bien. El trabajo que haremos juntos será crear un producto, un output. La visita del equipo italiano en Belén ha sido muy interesante. Hemos compartido buenas prácticas. Personalmente estoy muy contenta de esta experiencia en la que hemos experimentado un intercambio cultural y de informaciones. Es un proyecto que me fascina, no solo por este viaje, sino también por la posibilidad de reunirnos con nuestros socios palestinos y de tratar con ellos sobre una temática, a mi parecer, muy importante, que es la del agua. En este momento estamos bajo el depósito más grande en la zona de Belén. Se llama Depósito de Deisha. Tiene una capacidad de 10.000 metros cúbicos y desde aquí distribuimos agua a todo el área de Belén. El proyecto, entre conferencias y experiencias sobre el lugar, permitió a los chicos del Piemonte descubrir los recursos hídricos en Palestina y en Jerusalén, donde hicieron un especial paseo del agua por la ciudad vieja. El sentido es permitir un contacto directo, un conocimiento directo de la situación, la destrucción de los estereotipos, de los prejuicios que hay sobre la situación aquí en Palestina y también de implicar a nuestros jóvenes palestinos en un recorrido de acercamiento de manera que el agua se gestiona en su ciudad. No estamos aquí solo para descubrir a los italianos cómo se gestiona el agua en Palestina, sino también a los palestinos. Desde hace tiempo, el COCOPA trabaja entre Israel y Palestina para ayudar a las poblaciones locales a conocerse entre sí. Después de años de tensión y de dificultad, han conseguido llevar al lugar a algunos jóvenes. Este proyecto es un proyecto financiado en parte por la autoridad local del agua con una bajada de un mínimo porcentaje de las facturas del agua dedicada a la cooperación. Hay una parte principal, técnica gestionada por la ESMAD, que es nuestra empresa municipal del agua en el Ayuntamiento de Turín. Después hay una parte que es la que gestionamos directamente. Encuentros, intercambios de jóvenes, por tanto, más vinculado al tema de la cooperación. El recorrido seguido por estos jóvenes se concretará en una película y en una exposición que serán presentados oficialmente en el Foro del Desarrollo Económico Local, que tendrá lugar en Turín del 15 al 18 de octubre. Pedimos a este grupo de jóvenes italianos y jóvenes palestinos que compartan sus experiencias para comprender a qué desafíos nos enfrentamos aquí en Palestina, sobre todo en el área de Belén, a causa de la escasez de agua que llega de las mayores fuentes de agua. Hoy, ser franciscano es un valor añadido, un reconocimiento de la idea profética de San Francisco. Es el santo que quiso la presencia de los franciscanos en Tierra Santa. Es él quien hizo nacer la custodia de Tierra Santa. Ha transcurrido un año desde la muerte de Fray Pietro Casvalder, el 18 de junio de 2014. Sacerdote franciscano e italiano, en 35 años de servicio, ofreció una gran contribución a Tierra Santa a través de su trabajo como estudioso, arqueólogo, profesor, guía bíblico, apasionado por los lugares de la Tierra de Jesús. Creo que su mejor contribución fue precisamente repensar y reorganizar las excursiones dirigidas por el Estudium Bíblicum Franciscanum, sobre las que produjo también publicaciones notables. La contribución más típica del Padre Pietro a la ciencia arqueológica, histórica y bíblica sobre Tierra Santa, fue estudiar juntos la Biblia y la arqueología. Pocos tienen la capacidad de poseer firmemente las dos ciencias. Estaba en la biblioteca estudiando y lo veía continuamente pasar, porque en el momento en el que recordaba algún título que podía ser útil a algún estudiante suyo, que hacía la tesis con él, se apresuraba a referírselo, a entregárselo, con esta atención a todas las fases del estudio de los estudiantes. De él aprendí con seguridad el amor por Tierra Santa, el amor por estos lugares. Siempre trató de crear un ambiente fraterno, que permitió no solo el estudio de la Biblia, sino que permitió también vivir esa fraternidad de la que se habla en la Biblia. Profesor de exégesis, excursiones bíblicas, arqueología y geografía de la Sagrada Escritura, en el Estudio en Bíblico en Franciscanum de Jerusalén, Freik Asvalder, se comprometió de manera activa en la recaudación de fondos para Tierra Santa. Se convirtió así en parte activa de las restauraciones de los santuarios de Getsemaní y del Dominus Flevit en Jerusalén, y después, también, en Cafarnaúm y en la Gruta de la Anunciación en Nazaret. Él pensaba siempre, en primer lugar, en el bien de los monumentos, a través de restauraciones, pero le entusiasmaba sobre todo el hecho de que estas restauraciones y trabajos, nosotros, las hacíamos con las poblaciones locales. La vida como viaje es el título de un libro dedicado a Fray Pietro, publicado por Ediciones Tierra Santa y dirigido por Fray Massimo Paccini. El texto, que fue presentado oficialmente en semanas pasadas en el Festival Bíblico de Vincenza, recuerda el trabajo desarrollado por Casvalder y muestra los múltiples ámbitos de estudio que sus investigaciones dejan abiertos. En sus archivos de ordenador hemos encontrado muchas cosas, bocetos de obras de las que él ya hablaba con nosotros. En especial, hablaba de dos obras que estaban en preparación. Una guía geográfica de Samaría y una guía geográfica de Judía y del Negev. Estamos esperando que alguno nos ayude y nos dé alguna buena idea para poder realizar y concretar estas ideas. Su presencia fue un don importante que nos acompañó durante muchos años, en muchas áreas de la vida en Tierra Santa y de la custodia de Tierra Santa, que son importantes. El mensaje de los santos lugares no es una abstracción, es algo concreto, es también una herencia. Esa pasión que él transmitió a muchas generaciones debe ahora convertirse en patrimonio de muchas otras, que deben continuar llevando adelante sus proyectos. La Speranza de la Terra de Dios Siamo qui per comunicare la Terra Santa, per dare voce e visibilità alla Chiesa Madre di Gerusalemme, ai cristiani locali, ai luoghi santi. Siamo qui per mostrare a tutti le tante storie quotidiane dimenticate e di fatica, di coraggio, di fede. Siamo qui per portare in tutto il mondo la speranza della Terra di Dio. Sostieni chi dà voce all'opera di Tierra Santa.